La C-Global Muchas gracias por continuar con nosotros Daniel, volvemos contigo y nos hablas de cómo un pleito por una situación tan casual como lo puede ser el invadir una cochera, terminó en una situación mucho más grave, tú nos cuentas los detalles, adelante. Así es Diana, como tú lo indicas, fueron detonaciones de arma de fuego lo que alertó a vecinos de Rinconada de las Torres, mismos que hicieron el llamado al 911 y cuando policías municipales acudieron hasta el cruce de las calles que es justamente la Francisco Rodríguez y Rincón de Extremadura, pues se percatan que dos mujeres se encontraban armadas, una de ellas con una escopeta, es por esto que fueron detenidas, se trata de Edlin Itzel HS de 33 años a quien se le aseguró un arma de fuego calibre 9 milímetros con un cargador desabastecido y asimismo a Jennifer Ailin BR de 25 años a quien se le aseguró una escopeta que había arrojado al piso al momento de observar a los policías. Mientras se llevaba a cabo esta detención, un vecino se aproximó para señalar a las ahora detenidas como las responsables de haberle disparado a su camioneta de la marca Mercury Mariner de color blanco que le causó daños como observamos en pantalla y según el motivo es que se habría estacionado en frente del domicilio de las ahora presuntas responsables. Las dos quedaron bajo a disposición de las autoridades correspondientes por el delito contra la ley federal de armas de fuego y explosivos y lo que resulte, Diana. Sí, pareciera sarcasmo, pero aquí se aplica eso de que son de armas tomar tal y cual. Daniel, muchas gracias por el reporte.